En el viejo reino champiñón, María es el héroe, con su picote y gorra roja como siempre En la lucha contra Bowser, su enemigo, donde siempre encuentra en sus trapas el peligro Es fontanero y un héroe también, saltando en pixeles valientes Con su hermano Luigi lo vas a encontrar, y en cada mundo podrás explorar Y una princesa que hay que rescatar, con Yoshi amigos lo va a lograr Super Mario el héroe es, hoy y siempre contigo estaré Super Mario leyenda es, hoy y siempre te acompañaré Hay monedas que están esperando ser descubiertas, desde cada unquito alguna pluma y una estrella Y siempre está enfrentando a Ray Bowser, derrotando bombas, cupas, cupas a la orden Es fontanero y un héroe también, saltando en pixeles valientes Super Mario el héroe es, con su hermano Luigi lo vas a encontrar, y en cada mundo podrás explorar Y una princesa que se llama Peach está en peligro, iremos por ti Super Mario el héroe es, hoy y siempre contigo estaré Super Mario leyenda es, hoy y siempre te acompañaré Muchos lugares se recorrerá, tratando de traer a ellos la paz Mil enemigos aparecerán, pero con su fuerza los derrotará Super Mario siempre estará Super Mario